Largaron la séptima carrera, salen juntos, trata de hacer la delantera por fuera, Clockmaker lo sigue adentro, Fofana en el medio viene corriendo el 5, Clásica, pasaron el boquerón por fuera, Clockmaker trae cuerpo y medio, lo sigue por dentro, Fofana, tercero en el medio viene corriendo, Clásica en los últimos 200 metros, por fuera el 9, Clockmaker corre con cuerpo y medio de ventaja, los últimos 70 metros contra la baja exterior, el 9, Clockmaker, otro del viento norte, que se vayan a la séptima, y cruzaron el disco. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.